Respecto a la decisión del BAC de hacer algunos ajustes internos en cuanto a sus líneas de negocio y sucursales, no es de recibo de ninguna manera decir que eso es producto de la puesta en aplicación de la tasa de usura. Estamos viviendo quizá la crisis más grande que ha vivido la humanidad en los últimos 80 años y esto está implicando ajustes para todas las empresas. Más de 500 mil trabajadores en Costa Rica perdieron el salario y perdieron otros los ingresos que tenían de sus pequeños negocios. Todo esto desde luego que repercute en la capacidad de pago de ellos y en las condiciones financieras. Y entonces un banco que se dedicó en extremo a endeudar gente a tasas de interés altas que tenga que hacer ajustes no es de extrañar. Pero lo más preocupante es cuando para poder estar a flote tiene que cobrar márgenes de intermediación tan altos. Eso refleja una ineficiencia muy grande. Yo celebro que los bancos del Estado que cobran tasas por debajo del 30 y las cooperativas y las asociaciones solidaristas sean tan eficientes que sí pueden prestar, que no han despedido gente, que mantengan y estén dándole opciones a los miles de deudores que tienen problemas y que lo estén haciendo de manera eficiente. Hay que hacer una revisión en cuanto a la competencia de los bancos porque creo que las ineficiencias que se han permitido en el pasado en su operación han sangrado al pueblo costarricense con el costo del crédito y eso ha impedido el crecimiento económico, ha impedido la inversión y ha hecho que los hogares caigan en buena medida en esclavitud financiera. Esto es pagar intereses e intereses sin nunca poder pagar el principal de la deuda. Esto que estamos viviendo no es el acaoce. Sé que muchas de las personas que quedan fuera del BAC pueden ser asumidas perfectamente si tienen capacidad de pago por los bancos del Estado y por las cooperativas y por las solidaristas y que van a mejorar también su condición económica al pagar intereses muchísimo más bajos y espero también que con un poco de educación financiera puedan ellos comenzar a generar ahorros para adquirir activos. No hay manera de que una sociedad se desarrolle si no es a través del ahorro y de la generación de riqueza de las familias y de los ciudadanos nacionales. Entonces, por otro lado, la pérdida de trabajadores sí se está dando no solo en el sector financiero, se está dando en todos los otros sectores y esto es lamentable, esto es consecuencia de la crisis. Yo sé que estas personas que hoy quedan del BAC están altamente capacitadas y espero que muy pronto estén empleados en otras actividades relacionadas con lo que ellos saben hacer. Estaría diciéndoles por último que también es necesario que los costarricenses sepan que de ahora en adelante la usura dejó de ser un negocio.